bienvenida bienvenido de nuevo de regreso a este tu podcast mitos salud y vida con gerardo castorena cirujano oncólogo este podcast donde hablamos de todo lo que tiene que ver con la salud integral y muchas cosas más bienvenido doctor a tu podcast muy bien con mucho calor si ya empezó el calor y no se ha dejado venir el agua todavía luego nada más como que alborotan la calor así es oye y hoy vamos a platicar hoy no tenemos invitada no porque vamos a tratar un tema bien interesante que es más de divulgación que de testimonio vamos a platicar justamente el tema es curando los síntomas y dejando la enfermedad y yo quiero empezar la plática del síntoma me voy a hice mi tarea fíjate bien hay quienes dicen que se trata la enfermedad pero lo que se tiene que atender es el síntoma por ejemplo para freud y lacan el síntoma viene del inconsciente y hay un goce el paciente goza del síntoma y no quiere en el fondo desprenderse de él el paciente trae un beneficio del síntoma entonces qué tanto si tiene que ver el síntoma que tanto tienen razón estos hombres del pasado este que tanto el paciente disfruta tener el síntoma y el médico que tanto realmente te cura nada más la enfermedad pero deja ahí la raíz del problema bueno pues fíjate que qué cosa tan interesante acabas de mencionar hoy en día estamos viviendo en una sociedad de soledades vivimos solos el otro día estaba yo desayunando en la cafetería del hospital y había una mesa grande había yo creo que tres o cuatro generaciones abuelos padres hijos nietos que se ve que estaba alguien importante de la familia un miembro importante de la familia en el hospital por alguna razón y estaban comiendo todos juntos sabes que en una hora que estuve yo ahí no se dirigieron la palabra todo el mundo estaba en su celular en su tableta en su computadora y no hubo convivencia y eso es lo que estamos viviendo hoy una sociedad de soledades entonces la enfermedad además en nuestra sociedad de sufrimiento que se premia al que más sufre no pues la verdad es que estamos obteniendo una gran ganancia secundaria de estar enfermos cuál es esa ganancia atención cuidado cariño puede que no le hables al tío juan desde hace 20 años porque te enojas ya ni te acuerdas porque te enojaste pero te enteras que tiene cáncer y vas al hospital a verlo ok y sabes por qué por dos razones la primera es porque pues el cáncer es de rencores no y como tú no quieres que te dé cáncer mejor vas con el tío juan y le llevas unas galletitas no no vaya a ser que a ti también que también me pegue y la segunda es por morbo cómo se ve un paciente con cáncer y además como probablemente se vaya a morir pues es la buena oportunidad para irse a despedir no entonces cuando tú estás enfermo y curiosamente el cáncer de mamá casi no da síntomas por lo menos en las etapas tempranas que es donde queremos encontrar a estos pacientes pues te dicen que tienes cáncer que es una enfermedad socialmente estigmatizada no tú no te sientes mal y además vas a tener este gran aportación secundaria esta ganancia secundaria que es atención y manipulación de todos los que te rodean oye pues un poco te sacaste la lotería oye pero a lo mejor alguna mujer que nos ve y nos escucha y dice no hombre este hombre está loco o sea yo tengo cáncer y cómo cómo es posible que diga que yo tengo alguna ganancia no si hay ganancias secundarias y ganancias primarias no estamos quitando la importancia de la enfermedad es una pérdida es una cosa importante física y emocionalmente pero resulta que viene acompañada de ciertos beneficios no te voy a platicar cuando yo era un oncólogo joven acababa de regresar y empezaba mi práctica médica en méxico yo era un colo o sea yo hice oncología general y después hice cáncer amaba cuando regresé creo que todavía estaba yo capacitado para atender algunos cánceres poco a poco los fui dejando y me fui dedicando a cáncer amaba pero tuve un paciente hombre que tuvo un cáncer en etapa temprana y lo operamos y le quitamos el cáncer y no requirió mayor tratamiento y al cabo de un tiempo le dije muy orgulloso y muy contento en mi consultorio le dije don fulanito lo felicito está usted curado haz de cuenta que le dije algo horrible porque el cuate se enojó se paró de su silla y me dijo usted tiene idea de lo que está diciendo doctor y yo casi hasta asustado le sí por el cáncer no se cura no pues sí sí se cura resulta ya después me enteré que este diagnóstico y que ya estaba curado pues le permitía manipular a la esposa y a los hijos y a los empleadores y a los colaboradores de tal manera que pues manipulaba toda esta situación en su favor no no le estoy restando importancia al cáncer creo que si tú estás padeciendo esta enfermedad yo entiendo si alguien entiende lo que estás pasando soy yo pero toda enfermedad y más en esta sociedad tiene una doble cara pero así creo que yo estaba más bien enfermo no nada más de cáncer sino también como de otras cosas para utilizarlo de esa manera claro que muchas veces es involuntario esto no es algo que hagas de mala fe o por por querer sacar partido de esto sino que simple y sencillamente llega porque la gente cuando se entera que tienes alguna enfermedad sobre todo grave con el cáncer pues acerca a ti y empieza a apapacharte cosa que no hace o no ha hecho en circunstancias normales oye pero entonces la enfermedad en este caso es el cáncer el cáncer de mamá y lo tratas pero cuál es el síntoma no es al revés ok el síntoma es el cáncer de mamá el cáncer nos está hablando de un sistema inmunológico débil nos está hablando que la agresión todas las enfermedades la que tú me digas la que tú me digas el origen que quieras llámale infecciosa llámale autoinmune llámale traumática llámale cáncer llámale como quieras es un desbalance entre la agresión y las defensas puede ser que tus defensas estén bajas y no puedan combatir la agresión o puede ser que incremente la agresión de tal manera que tus defensas no se puedan valer para acabar con esto entonces el cáncer es la manifestación de un problema mucho mayor que tu cuerpo no está capacitado para defenderte has oído hablar muchas veces muchos de ustedes seguramente han oído hablar tú también pago de que tenemos todos células malignas circulando por nuestro cuerpo bueno eso es correcto todos tenemos células cancerosas circulando por nuestro cuerpo lo que pasa es que nuestro sistema inmunológico las detecta y las acaba las detecta y las acaba las detecta y las acaba cuando no las acaba y estas logran acumularse forman tumores y entonces tenemos ya el diagnóstico de cáncer pero el cáncer es el síntoma de un cuerpo débil de una manifestación mucho más profunda y para que te se te haga más fácil entenderlo no ya lo hemos platicado en otros programas la mayoría de la gente cree que el cáncer es heredado de padres a hijos y eso es incorrecto el cáncer es por estilos de vida la gran mayoría de ellos no entonces por ejemplo llega una paciente con un cáncer y decidimos que el tratamiento va a ser cirugía y quimioterapia y radioterapia y pastillitas y no sé qué no pero no curamos o no le corregimos la parte de su estilo de vida que la llevó a ese sistema de defensa débil es decir no cambiamos su alimentación no cambiamos su estilo de vida no cambiamos su consumo de sustancias tóxicas llámale alcohol tabaco químicos detergentes nocivos o productos químicos que se usan en la limpieza del hogar o en la cocina y resulta que no corregimos nada de eso nada más le curamos el cáncer de mama corregimos el síntoma pero ese sistema inmunológico ese sistema de defensa pues no es como que por arte de magia se va a volver fuerte entonces necesitamos ayudarle a su cuerpo a fortalecer este sistema inmunológico es un concepto que cuesta mucho trabajo entender porque es un concepto relativamente nuevo innovador y que la gente no lo cree cuando tu cuerpo es capaz de defenderse tu cuerpo se cura solo hoy justamente platicabas en la mañana de una paciente que tuviste en algún momento que llegó con cáncer de mama la curaste y no cambió su estilo de vida así es y entonces lamentablemente pues ahí quedó el cáncer regresó o sea porque al final de cuentas no cambió y como se sintió curada y aliviada dijo ah pues yo ya salí de aquí y además tenemos eso es también qué bueno que lo mencionas porque cuando un paciente le diagnosticas cáncer hombre mujer niño vampiro quien tú quieras inmediatamente piensa que va a morir no cáncer lo asociamos con muerte casi siempre inconsciente o conscientemente cuando la gente no muere sigue adelante con sus vidas y un día le dices pues hoy sabemos que ya no tienes cáncer hay una cosa que se llama el síndrome de superman o de superwoman de super mujer significa si ya vencí el cáncer que no puedo vencer y entonces un poco empiezan a retar el status quo de la sociedad dicen a ver si el cáncer no me mató porque me va a matar una alimentación con embutidos o porque me va a matar el alcohol si el cáncer no pudo y el cáncer es mortal pues yo debo de ser alguien inmortal y un poco se genera esto de una forma inconsciente y se regresa a estilos de vida en donde pues realmente el principal el que paga los platos rotos es tu sistema inmunológico entonces la pregunta no es si vas a tener otro cáncer la pregunta es en dónde vas a tener el siguiente cáncer no entonces el cáncer es un síntoma no es la enfermedad la enfermedad es sistémica por eso las especialidades de alguna manera son buenas han aprendido un área muy específica de conocimiento pero dejaron de ver al ser humano como tal ok tu corazón está enfermo perfecto quién es el dueño de ese corazón porque qué hace ese dueño del corazón que necesita ese dueño del corazón para que todo su sistema funcione pero no es como un coche que le cambias la bujía y se acabó no 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 es mucho más complejo y por ejemplo la medicina moderna requiere un diagnóstico para moverse o sea es decir los médicos se preocupan principalmente por la aparición del síntoma en el diagnóstico o el tratamiento de la enfermedad qué pasa ahí bueno realmente uno de los vicios grandes de la educación médica hoy en día es que al médico le enseñan a diagnosticar no entonces qué va a hacer un médico buscar un problema no entonces tú vas con un médico y le dice oye yo estoy sano yo la verdad quiero que me asesores en seguir este te va a voltear a ver como diciendo qué te pasa estás loco que no tú vienes a mí porque quieres que arregle un problema entonces uno de los vicios sociales del sistema de enfermedad en el que vivimos es que nada se echan dar si no hay un diagnóstico es decir si no estás enfermo nada funciona ok necesitas una enfermedad por otro lado un chico que está estudiando medicina un médico ya formado a lo que enseñaron lo que le enseñaron fue a resolver un problema médico eso significa tener un diagnóstico que es lo que va a buscar este chico hacer un diagnóstico pues tiene un poco de lógica o sea si yo estoy sana como para que voy al doctor no claro pero bueno no si para mantener la salud hay hay corrientes médicas el ayurvedismo y la verdad es una es una medicina de origen indio ancestral en donde al médico se le pagaba por mantener a su población sana si alguien se enfermaba ese médico dejaba de ganar dinero estaba fallando pues suena un poquito más lógico no porque porque tenemos que esperar a perder la salud para que algo se eche a andar no te voy a poner un ejemplo estamos en una reunión y fue muy fue muy interesante yo era observador yo no participé directamente este como personaje principal en la reunión estamos en una reunión de amigos y le preguntaron a uno de los amigos le dijeron oye roberto y por qué no habías venido no hemos estado reuniendo si no habías venido fíjate que me dio apendicitis ok en ese momento pao el reflector y toda la atención de los asistentes hacia roberto y nos empezó a platicar y seguramente se les va a ser familiar este relato porque es muy de nosotros los mexicanos fíjate que me empezó a doler la panza a fin de cuentas llegué de madrugada de madrugada siempre las enfermedades son más graves no no pero siempre son más graves no es lo mismo que te enfermes a las 10 de la mañana que te enfermes a las 3 de la mañana claro obviamente estás más grave a las 3 de la mañana llegué al hospital me operaron de urgencia y me dijo mi cirujano que si no me hubieran operado él en ese momento me hubiera muerto te suena familiar totalmente se llama marketing médico así o sea igual y no era realmente pues no sabemos pero es un poco el jugar con el drama y todo eso no total nos platica no y somos una sociedad tú sabes cuál es la palabra que más usamos los mexicanos güey pobrecita pobrecita se calcula que un mexicano dice por lo menos cuatro veces al día pobrecita sí oye fíjate que este me asaltaron hay pobrecito oye fíjate que no es ahí no hay pobrecito hoy está haciendo mucho frío tengo mucho este no traje chamarra hay pobrecito somos una sociedad que alaba el sufrimiento entonces bueno estaba el reflector con roberto todo mundo poniéndole atención y si en un relato le metes urgencia le metes pus le metes terapia intensiva le metes coma no bueno tienes tema para platicarle a tus bisnietos y todo estaba ahí hasta que levantó la mano juan juan dijo apendicitis yo soy el experto a mí me dio peritonitis roberto perdiste el reflector la audiencia ya no es tuya vamos a sobrevivir no cualquiera a mí se me reventó el apéndice yo llegué con una situación crítica estuve en terapia intensiva al punto de la septicemia ok y estaban en eso no y todo mundo feliz y todo mundo no relatando y se 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 avivó la reunión y de repente a propósito yo levanté la mano y dije oigan yo no estoy enfermo de nada procuro comer bastante sano y me hago chequeos para mantenerme sano la mirada de todos los asistentes volteó como diciendo y tú qué de qué hablas estamos hablando de enfermedad estamos hablando de sufrimiento estamos hablando de trama en la vida pobrecito no y resulta que tú sales con esa tarugada porque mientras más enfermo estés mientras más haya sufrido mientras más te haya pasado pareciera que fuera un concurso y el vencedor es el que más enfermo ha estado tiene la atención claro eso es a lo que me refiero con la ganancia secundaria que te vuelves como un héroe como un semidios como un algo así que guau porque más salida esa salida del estado de coma tú sabes que por ejemplo el 98 por ciento de los estados de coma son inducidos los inducimos nosotros para que tu cuerpo le bajamos el volumen a tu cuerpo para que tenga energía para recuperarse no pero la gente se le hace muy interesante estar en estado de coma no no son interesantes son una no no cuando pasas cuando ya lo libraste es una historia que te vuelve fabuloso no te vuelve una persona verdaderamente mítica no entonces mientras no cambiemos esa forma de pensar y alabemos al que oye ya viste pedro oye míralo tiene 70 años se ve de 50 es un cuate que hace ejercicios un cuate que come bien es un cuate que tiene cultivada su mente sus emociones oye yo quiero ser como pero mientras no cambiemos esa cultura pues vamos a seguir viviendo en un sistema de enfermedad no bueno pues entonces tenemos tema para rato tenemos tema para oye justamente hace rato decías que a los estudiantes de medicina pues los enseñan a buscar un diagnóstico a resolver un problema entonces el modelo de salud ha cambiado y el modelo de educación sigue igual o sea igual cuántas universidades hay que te enseñan medicina y además o sea bajo el mismo esquema bajo el mismo esquema bajo el mismo esquema que se enseñaba en las universidades hace 200 años el modelo educativo en las primarias en las secundarias en las preparatorias en las universidades en cualquier carrera sigue siendo un modelo arcaico viejo ya no funciona hoy en día por ejemplo ciertas universidades y ciertas especialidades médicas en primer mundo sacan al médico preparado en resolución de problemas en la especialidad y con una adiestramiento administrativo por ejemplo sacan a un médico muy integral no entonces mientras sigamos senta sentándonos en un pupitre escuchando al experto y tomando como verdad todo lo que dice esa persona pues no vamos a tener una evolución en el cambio necesitamos modificar por completo el esquema de educación en nuestras universidades y justamente quiero que cuentes tu anécdota de como los que están dando la clase o la enseñanza son los dioses no y que te pasó en una conferencia todo donde tú dijiste este x médico estaba dando una ponencia y entonces nunca conectó con con su audiencia un día me invitaron a dar una plática en un congreso y a mí me gusta siempre sentir el ambiente del del de la audiencia que tengo entonces yo siempre llego antes uno o dos ponentes antes y la persona antes que habló antes de mí un neurocirujano indiscutiblemente con una calidad académica espectacular de un señor ya grande yo yo te diría en los setentas medios seguramente con muchísima experiencia empezó a dar una conferencia que sólo él entendió con una cantidad de datos en las diapositivas que eran ilegibles era tal cantidad de datos que no te daba la importancia el señor tenía su audiencia enfrente y tenía un podio el señor recargó su brazo y volteó a ver a la pantalla y nunca más volvió nunca volvió a ver a su audiencia y empezó a platicar y con un señalador indicaba los sitios de interés de su diapositiva y como podemos ver aquí una frase muy utilizada yo decía pues podrá usted ver porque yo no veo yo no entiendo además en un lenguaje muy elevado muy elevado muy técnico de un neurocirujano que si no eres neurocirujano no hoy por ejemplo ir a un congreso de oncología a mí me cuesta trabajo porque no se trata de transmitir conocimiento se trata de que digas que bruto como sabe este cuate no las diapositivas son ilegibles el lenguaje es demasiado elevado lo cual dice bueno pues no no me quieres enseñar nada no me quieres actualizar nada tú lo que quieres es que yo diga que bárbaro como sabes y aplaudirle y aplaudirle entonces yo me acerqué con el doctor al final dijo el doctor y a usted no le interesaría mejorar sus habilidades comunicativas se enojó y me dijo que no vio como me aplaudieron no escuchó los aplausos y claro porque estamos acostumbrados como sociedad que el señor que dicen que sabe mucho pues yo le tengo que aplaudir y le tengo que aplaudir fuerte como te das cuenta que una audiencia está conectada contigo cuando estás dando una conferencia por medio de los celulares y toda la gente que estaba escuchando esa conferencia bueno que nadie estaba escuchando esa conferencia estaba en su celular chateando viendo respondiendo correos cuando dijeron muchas gracias se acabó entonces es el momento de aplaudir y entonces así los alumnos de nuevas generaciones de medicina están aprendiendo medicina de gente así claro bueno del viejo sabio del viejo con experiencia que no no le estoy quitando valor eso es extraordinario pero no deberíamos estar en un modelo educativo un poquito que cuestione un poquito que que ponga un poquito en duda el conocimiento que me estás transmitiendo eso se llama resolución de problemas se llama enseñanza por competencias no entonces me parece que tendríamos que darle la vuelta tú sabes por ejemplo cuántas universidades de prestigio en méxico tienen la nutrición como materia base en la enseñanza y sabemos que lo que comemos hoy es lo que va a determinar nuestra salud cuántas ninguna como ninguna entonces cuando tú le preguntas a tu médico oiga doctor y puedo comer torta de queso de puerco si no tiene idea bueno déjame decirte que yo hace poco fui a un gastroenterólogo cirujano y llegué con un problema y entonces lo primero que me dijo es no si ya hay que operarte no y cuando le dije oiga yo consumo cantidades industriales de limón puedo seguir comiendo si come yo dije no esto no me suena bien o sea como me está diciendo que si me coma eso oiga puedo comer pan si el que quieras dije no esto es un foco rojo creo que tengo que ir a buscar otro doctor claro porque no sabemos porque no nos enseñaron yo me he puesto a estudiar mucho nutrición mucho después de que ya era yo especialista en oncología y eso me ha abierto los ojos a un mundo completamente nuevo tú sabes por ejemplo que las pacientes que van a llevar quimioterapia por cáncer las metemos un protocolo nutricional específico y personalizado y hay pacientes que no tienen ningún síntoma secundario por la quimioterapia por lo que comen sí y sin embargo en las salas de espera de los centros de quimioterapia puedes encontrar alimentos procesados los que quieras bebidas azucaradas puedes encontrar cualquier cantidad de cosas que no tienen un ingrediente natural en sus recetas oye entonces qué tanto valdría la pena que en nuevas generaciones de médicos no estos chavos les enseñaran medicina preventiva definitivamente la labor del médico y que ha negado durante generaciones es el liderazgo en salud no en enfermedad cómo voy a hacer que vivas una vida plena y sana no cómo voy a corregir cuando te enfermas entonces un poco estoy esperando a ver a qué hora te enfermas ahora sí voy a actuar es que si no se acaba el negocio pues sí pero un poco sabes que hay un estudio interesantísimo que se hizo en los países nórdicos en escandinavia que dice que hay muchísimo más ganancia económica para todos los componentes en salud que en enfermedad así es lógico no hay no hay gastos innecesarios para restablecer algo que nunca se debió de haber perdido en primer lugar entonces sí estamos con la prioridad pues un poquito chueca pues sí pero por ejemplo hablando de prioridades no o sea en este caso si existía realmente como dices el equilibrio en salud pues no existirían los seguros de gastos médicos si existirían pero serían extremadamente baratos ok porque la siniestralidad bajaría importantemente pero estamos hablando de pérdidas enormes para los seguros de gastos médicos porque los seguros no pierden no pierden pero si habría un un balance económico muchísimo más justo para todos si nos está escuchando alguna aseguradora van a decir este hombre está verdaderamente mal de la cabeza no bueno sí la verdad es que sí bueno pero porque a ver hay una hay una frase que leí hace poquito que me encanta no estar bien adaptado a una sociedad enferma no significa que sea sano o sea como estar bien adaptado a esta sociedad enferma no te hace sano no te hace pardo o sea te hace parte de esta sociedad enferma entonces no normalizas vivimos claro vivimos en una sociedad enferma cuánta gente le dedica sueño de calidad a su día cuánta gente le dedica de entre 7 y 9 horas de sueño a su día cuánta gente le hace caso a su cuerpo con lo que debe comer tú sabes que tu cuerpo te dice que debes de comer ahorita por ejemplo tu cuerpo te está mandando señales a ti pao impresionante tú sabes por qué muchas mujeres embarazadas comen tierra fresca no hay hay pregunta hay muchas mujeres embarazadas que se les antoja la tierra esa tierra que huele rico esa y agarran y se la comen por minerales o que hierro porque el embarazo se asocia a una disminución de hierro y esa tierra tiene mucho hierro entonces cuando tu cuerpo dice ay le voy a dar una mordida a esta tierra es porque sabe que ahí hay hierro tú fíjate te voy a poner un ejemplo les voy a poner un ejemplo a todos ustedes la próxima es que tengan hambre no que estén verdaderamente hambrientos pero que empiecen a sentir hambre cierren sus ojos y piensen en colores así de loco como les suena y si tu color que te aparece es un verde fuerte eso significa que quiere tu cuerpo y necesita espinacas berros ensalada ensalada si tu cuerpo piensa en rojo significa que tu cuerpo necesita leucotrienos es decir jitomate moras no y ya nadie le hace caso a eso porque lo dejamos de escuchar hace tanto tiempo además es mucho más fácil comerte la gordita de chicharrón rápido y barato no no si no digo que sea mala y no pues estamos estamos pelas no entonces nada más los colores y vas a ver que cuando tú metes a tu boca ese 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 color que te pidió tu cuerpo vas a sentir una satisfacción la segunda que hemos dejado de hacer percibir con nuestros sentidos nuestros alimentos cuántas veces te detienes a ver observar observar tu plato ver eso que te vas a comer cuántas veces lo disfrutas con los ojos ahora estamos acostumbrados a tomar la foto y postearla no pero tú 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 comerte ese plato con los ojos y decir ah mira qué rico y después de eso acercártelo y olerlo y decir ah qué rico tómate un tiempo tómate un tiempo también y esto no estoy hablando de nada religioso ni nada de agradecer que tiene sus alimentos ese alimento va a entrar en un cuerpo muchísimo más preparado y se va a aprovechar muchísimo más cuánto tiempo hacemos eso no le hacemos caso al cuerpo y eso es donde el cuerpo se enferma y empieza a desarrollar síntomas no anemia por falta de hierro porque no le hiciste caso a tu cuerpo que debías de comer espinacas y berros y pescado bueno pero habrá quien te diga doctor mi cuerpo me dijo que me comiera una barra de chocolate también se vale claro así pero se me amargo o amargo no importa porque a lo mejor tu cuerpo te está pidiendo carbohidrato y se vale el carbohidrato no es malo nuevamente el carbohidrato en exceso pues es malo pero a lo mejor tu cuerpo necesita calor a lo mejor tu cuerpo necesita energía por eso te está pidiendo una barra de chocolate y si si se vale lo que no se vale es híjole que crees que todos los días en la mañana mi cuerpo me pide un pan con mermelada y mantequilla porque no pues no bueno eso pasa con el azúcar en realidad tu cuerpo está tan acostumbrado al azúcar que si te lo pide pero entonces hay que aprender a dejarla fíjate que qué bueno que sacaste ese tema esto va relacionado más con temas emocionales así si el azúcar todos los que nos están viendo estimula los mismos centros de placer que ciertas drogas si entonces tú quieres caerle bien a un niño dale un dulce no dale un poquito de azúcar a ese niño y ese niño un bebé me refiero ese niño te va a sonreír y cada que te vea te va a asociar con una cuestión placentera precisamente hablando de esta sociedad de soledades que estamos viviendo qué es lo que necesito azúcar para sentirme bien para hacer que esas endorfinas que esas sensaciones esos centros de placer se estimulen y entonces estoy permanentemente estimulado pero es emocional no es físico y ahí voy a tocar otro tema bien bonito los endulzantes este artificiales que saben horribles saben espantosos pero además te hacen un daño terrible porque para que se lo sepan ustedes nuestro cuerpo nace con un escáner ya tenemos un escáner integrado así como el del súper que pasas el par y te dice cuánto cuesta y qué producto es exactamente el mismo escáner tenemos nosotros en el cuerpo cuando tú comes elote llega a tu estómago el elote obviamente masticado y el escáner dice esto es elote a el elote tiene tanto componente de fibra tanto componente de azúcar es tanto entonces esto tiene que metabolizarse por esta vía y el cuerpo lo hace cuando tú le pones un endulcorante cuando le pones un endulzante artificial no pues no está registrado en el catálogo qué horror como es químico pasa el escáner y dice no sé qué es esto no sé lo vuelve a pasar dice no sé entonces el cuerpo que es muy sabio dice bueno a qué se parece a se parece un carbohidrato entonces seguramente por ahí viene un carbohidrato y el cuerpo se queda así esperando por eso es que ves al gordo tomándose el refresco dietético con la rebanada de pastel de chocolate hay sí porque el endulcorante lo que hace es que tu cuerpo necesite el carbohidrato pero mientras tanto como el endulcorante no está en el escáner bueno y esto como lo metabolizamos bueno pues como se parece un carbohidrato metabolicemos lo común carbohidrato pero es un metabolismo anormal porque no es un carbohidrato y entonces esa sustancia pequeñita y chiquita se va acumulando en tu hígado y se va acumulando y se va acumulando y al cabo de 10 15 20 años pues ya tienes una toxicidad importante entonces ya una paciente que tiene cáncer de mamá le regulas todo eso y mejora enormemente y entonces estás curando el cuerpo estás sanando el cuerpo y no sólo el síntoma claro ya lo redondeaste perfecto así es como funciona oye y entonces de alguna manera eso es trabajar con una sociedad que está medianamente enferma y que se vuelve parte de un negocio ideal entonces estás luchando contra el sistema de alguna manera pero cómo luchas contra la gente que está deseando no que dice no es así pero y el superman que dice si ya libre esto pues puedo volver a comer eso bueno yo creo que básicamente esto es una promoción por atracción le llamo yo yo quiero que vengas conmigo porque quieres de lo que yo tengo no porque yo voy y predico y te convenzo es que mira tú lo que tienes que hacer no y lo que hemos logrado en México Bresenter es esa comunidad esa comunidad que se acerca y nos dice a ver pues yo quiero de esto que ustedes tienen de esto porque hay una regla en México Bresenter los el primer bienestar es de nosotros si nosotros no estamos bien cómo vamos a vender bienestar si yo estoy enfermo si yo estoy pues no no quién va a querer ir con ese doctor con ese médico no quieres ir con alguien que se vea sano que se vea bien que se es como cuando vas a atenderte la calvicie y el doctor está calvo correcto un poco pues no no dice pepe que porque hablamos de él y este y bueno pues si es un poquito eso no entonces cuando hay hay gente que nunca va a entender hay gente que no está preparada y está bien hay médicos para todos y hay sistemas que le dan lo que quieran hay gente que le encanta operarse y estar enfermo lo sabes porque cuando le haces una historia clínica pues resulta que le han operado 10 12 15 20 veces sí sí por esa ganancia secundaria la que hablamos por una serie de cosas y que van más relacionado con sus emociones que con su física oye por ejemplo cuáles son las dudas más frecuentes respecto al cáncer de mamá tanto de una mujer sana como de una mujer que ya lo padece la primera causa de consulta en el consultorio es dolor mamario las mujeres se angustian muchísimo porque tienen dolor casi siempre o en la mayoría de los casos el dolor tiene características muy específicas número uno está relacionado a ciclo menstrual es decir unos pocos días siete a diez días antes de que vayan a tener su sangrado menstrual empiezan a sentir sensibilidad endurecimiento y dolor muchísimo ahora el dolor a que se debe ok muchos ginecólogos se han dedicado a espantar a las mujeres haciéndoles creer que tener bolitas en los senos es malo es anormal esto no es cierto toda mujer joven y por mujer joven entendemos toda mujer con menstruación activa todas desde que empiezan a menstruar hasta su última menstruación van a estar sujetas de acción hormonal de acuerdo entonces estas hormonas van a hacer que se formen las bolitas tener bolitas en los senos chicas es completamente normal es el funcionamiento normal de una glándula mamaria joven o sea no me asusto no te asustes no me importa si tienes bolitas no me importa si tienes muchas o poquitas y no me importa si son grandes o pequeñitas lo que me va en algún momento a alertar es la forma de la bolita si hay bolitas que tienen formas anormales que esas nos asusta de acuerdo entonces tener bolitas en una mujer joven está normal como tener dedos en las manos así de normal me preocuparía tener una chica joven y no encontrarle bolitas no no significa que algo está mal con los ovarios ok toda mujer joven va a tener bolitas y es que una se toca y se siente bolitas por todos lados y dices qué onda qué está pasando porque por mala información porque han acudido a los especialistas no adecuados para hacer esto entonces número tener bolitas en los senos es completamente normal ok ahora estas bolitas van a volverse cáncer no nunca jamás 0% se vuelven cáncer me ves eso no sucede siempre les digo a mis pacientes lo que es cáncer chicas nace cáncer desde que es chiquitito ya es cáncer no muta no y estas bolitas no se van a juntar en la noche un día van a decir vamos a hacer una travesura a paulina y nos vamos a volver malas ok no sucede chicas eso no sucede de acuerdo entonces cuál es el problema estas bolitas si no se vuelven cáncer y si son normales duelen duelen sólo por existir no duelen porque interaccionan con unas sustancias que comemos que se llaman metil jantinas con x o simplemente jantinas en dónde están estas jantinas porque está como muy fumado no no comas jantinas y eso dónde están no yo ya me lo aprendí bueno las jantinas están en café tes oscuros refrescos de cola vino tinto sólo el tinto chocolates cualquier tipo de semilla nueces almendras pistaches pepitas semillas de girasol quesos de sabor fuerte los quesos maduros sólo los que saben fuerte y el yogurt no los lácteos sólo el yogurt el kefir y los quesos maduros embutidos aunque sean de pavo fresas e higos qué significa esto si yo estoy a unos cinco días de que de que empiece mi periodo menstrual y como yogurt o me tomo un café estas bolitas van a de acuerdo esto significa que estos alimentos te hacen daño no digamos que inflaman esas bolitas no causan dolor no es inflamación es dolor tal cual como como tal entonces por eso es que los analgésicos no funcionan porque es una vía de dolor bien diferente oye pero entonces qué tristor esto de que si me echo un vino tinto si como queso al mismo tiempo fíjate que el dolor tiene un componente de ansiedad y de angustia simple y sencillamente al tener esta información disminuye la angustia y disminuye la ansiedad y disminuye el dolor porque muchas veces el dolor se asocia con algo malo entonces cuando yo le digo a las pacientes a ver si te tomas tu café o si te echas una copita de vino te va a doler dice nada bueno pues si me duele pues me lo aguanto entonces esta información te la doy para que tú sepas cómo proceder no porque tu amigo gerardo soy se dice porque en la mañana te tienes que preguntar bueno que es más importante mi dolor o mi café mi dolor o mi copa de vino mi dolor o mi chocolate habrá días que digas hoy es un día difícil tengo juntas en el trabajo tengo algo que hace con los niños o tengo lo que tú quieras y digas mejor hoy no pero habrá días que digas viva la vida y me voy a echar mi café y me voy a echar mi copita de vino y ya sé que me va a doler y no pasa nada pues si te lo vas a ver como que uno se acostumbra a vivir con ese dolor que de repente dices bueno me va a doler pero y ya y santa paz no entonces y te digo muchas veces te acostumbras ahora esto no es todo el mes te repito son unos pocos días al mes entonces bueno pues esta información te la digo para que tú la manejes cómo te conviene manejarla definitivamente oye y llegan a tu consultorio mujeres sanas a revisarse también porque no nada más es que lleguen personas enfermas y que te preguntan o sea o simplemente revísame a estoy sana y gracias afortunadamente hemos generado una comunidad en méxico presente y esta comunidad es gente consciente gente responsable 70 por ciento de la gente que va a consulta conmigo no tiene cáncer va a que la revisemos a que le veamos sus estudios le hagamos los estudios y los revisemos a que la asesoremos a que la acompañemos en salud y aquí es donde podemos hacer el mejor modelo de salud que tenemos en el mbc que es integrar todos los todas las medicinas que tenemos porque pues medicina curativa no necesitan necesitan toda la asesoría nutricional de suplementación de actividad física de estilos de vida y todo lo que hacemos de forma complementaria para preservar esa salud que bien padrísimo y otro de los motivos de consulta por ejemplo también que encontramos ahí es oye de repente me sale el líquido del pezón y ahí que hago que o sea es normal también hay mucha mala información que si sale el líquido del pezón ahora sí que ya te cargo el pintor no 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 todos los tubos de nuestro cuerpo necesitan estar lubricados si no están lubricados se pegan las paredes necesitas un aceitito un liquidito para que esto esté siempre permeable ok los ductos mamarios no son la excepción la glándula mamaria no sabe si quieres y puedes si vas a tener hijos o sin estás trabajando o estás en otros proyectos tiene que estar preparada con cada ciclo menstrual para la eventual posibilidad de un embarazo entonces esos ductos de leche tienen que estar permeables ok los ductos a veces por la puede ser por el peso de la mama puede ser por la edad de la mama puede ser por muchos factores los ligamentos que los sostiene se vencen y se hacen chipotitos como los chipotitos en las llantas no se vencen los ligamentos y se hacen globitos en los ductos que es lo que pasa se acumula ese líquido y ese líquido pues la única salida que tiene es por el pezón ahora es bien diferente si la salida de líquido es porque la paciente se apachurra o si sale solito si la paciente se apachurra pues está fomentando que se produzca más y más y más líquido entonces mi primer consejo es si sale líquido no te apachurras déjate de apachurrar y muy probablemente se detenga esto ahora si el líquido es espontáneo y muy pocas veces hemos hecho esta operación pues hay que quitar ese ductito no de todas maneras siempre es importante saber la opinión de un experto porque hay ocasiones en las que ciertos líquidos principalmente sangre pueden llegar a asociarse a cánceres pero la gran mayoría de las veces no te iba a preguntar eso qué tipo de líquido sale es decir si sale como calostro como dices leche o pero si sale sangre pues de todas maneras hay que acudir normalmente el líquido que sale el líquido que lubrica es amarillento o es gris verdoso horrible feo pero es el líquido que en serio las mujeres podemos sacar eso sí y se confunde con sangre porque lo ponen y como se ve gris verdoso cafezoso parece sangre pero no no es sangre ok y por eso es importante la opinión de un especialista y si si es sangre también no necesariamente es cáncer tenemos que estudiar y tenemos que ver de qué puede ser hormona exceso hormona puede ser muchísimas cosas ok ok oye doc pues ya estamos llegando al final de este episodio que buena onda de curando los síntomas y dejando la enfermedad y bueno también ya dijiste que no nada más tenemos que estar enfermos para asistir no al centro que donde está este centro el centro está bueno pero antes de que de que de que te diga todo eso quiero mandar un saludo grandísimo porque resulta que ya nos están viendo en venezuela en colombia en perú y en argentina obviamente en méxico y eso me tiene muy feliz ya eres todo un rock star no yo creo que es es un poquito la información que la gente está deseosa de tener pero ya estás haciendo ruido me encanta me encanta así que saludos yo viví en colombia así yo viví en colombia de estudiante yo estudié una parte de mi carrera en colombia en la ciudad de cali en el hospital universitario del valle les mando saludos abrazos y besos a todos mis amigos de allá que son gente lindísima oye que tal se te pegó el acento no 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 y muy mal porque es un acento precioso el acento galeño y además he tenido la oportunidad de ir a dar conferencias a colombia a perú argentina a venezuela no he tenido la fortuna de ir varios países de centroamérica así que muchos saludos para allá pues lo importante es que se difunda una información correcta y adecuada de la salud así es no nada más de la enfermedad así es así que bueno estamos en las lomas en las lomas de virreyes en la ciudad de méxico muy cerquita a la fuente petróleo es en reforma y periférico y bueno nuestras redes sociales estamos en facebook y en instagram como arroba breast center mx en youtube estamos como méxico breast center y este podcast se está transmitiendo en nuestros canales de youtube de facebook y además estamos en tiktok y en spotify y cada vez estamos teniendo más vistas más seguidores así que muchas gracias síganse conectando suscríbase a nuestro canal denle la campanita y cada semana vamos a estar sacando un podcast para todos ustedes y vamos a tener muchas muchas más sorpresas también nos pueden contactar por teléfono por whatsapp al 55 55 07 14 15 ok y ahí van a obtener respuestas evidentemente este no les van a dar ni diagnósticos ni consultas por teléfono solamente esa asesoría respecto a qué día pueden ver al doctor y demás también si están en algún estado de la república o en otro país bueno bien damos consultas virtuales damos opiniones lo único que necesitamos es información la bolita de cristal se nos rompió entonces no adivinamos pero si me das información y nos hacen llegar su información sus documentos si podemos dar una opinión y la gente que va a encontrar en el centro porque es importante mencionarlo aparte de a un súper oncólogo bueno tenemos todas las especialidades que necesita una mujer en el camino de salud y si por alguna razón la pierde también en el restablecimiento de la misma tenemos la fortuna de ser el primer centro en latinoamérica en donde coexisten la medicina convencional la medicina como la conoces ginecólogos endocrinólogos cirujanos plásticos oncólogos genetistas fisioterapeutas con medicina complementaria tenemos medicina integrativa tenemos suplementación natural tenemos reiki tenemos teta healing tenemos regeneración energética aromaterapia clínica tenemos una oferta bien importante tenemos medicina tradicional china y acupuntura y siempre trabajamos en equipo y algo muy importante mencionar es que cuando alguna de las pacientes llega a ir ya con enfermedad cuando se cura tenemos un método infalible para levantar el ánimo que es tocar una campana bueno si cuando tenemos tenemos una campana en méxico brecenter y cuando una paciente termina tratamiento y gracias a dios afortunadamente es la gran mayoría de nuestras pacientes le hacemos una ceremonia una sorpresa una celebración en donde ella y su familia invitamos a la familia sin que ella se dé cuenta y tocamos una campana y le hacemos una celebración todo el personal de méxico brecenter una celebración de vida porque para eso hacemos lo que hacemos para acompañarte en salud y en vida doc pues muchísimas gracias por este capítulo uno más a la lista de este podcast de mitos salud y vida con gerardo castorena muchas gracias oigan muchísimas gracias por habernos acompañado acuérdense que hay que curar los síntomas no nada más se trata de atender la enfermedad entonces por favor es parte de nuestra responsabilidad nuestra salud nos vemos en el siguiente capítulo y Gracias por ver el video.